Continuamos nuestro recorrido con la cámara viajera, vamos a Cuenca, vamos a la calle de los herreros, que ustedes saben que se llama así por la cantidad de herreros que hay en esa zona. Era un barrio completo, así se ganaba la gente la vida antes. ¿Pero todavía se hacen herraduras acá? Claro, ya lo vamos a incluso hacer en su presencia. ¿Cuándo empezó usted a hacer esto? Yo presionado a mis papás cuando ya terminé la primaria. Al principio era como a regañadiente, tu papá te regañaba para que seas herrero, y tú no querías ser herrero. No, no, no me gustaba. ¿Y los herreros se llevan bien todos? Sí, sí, es una buena amistad, sino que ya estamos desapareciendo poco a poco. No, 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 no van a desaparecer, ese yunca ha tenido existencia durante mucho tiempo. Tengo hermana familia mía de lado, yo soy medio mexicano, de mi lado tengo una familia que era en herrero en Europa hace mucho tiempo atrás. Pero lo importante aquí es rescatar y mantener viva la tradición para que ustedes puedan seguir trabajando de esto, y el turista y el que viene pueda llevarse un buen recuerdo. Ya me dijeron de dónde viene la suerte. Ahora, una pregunta aquí entre nosotros. Acérquense, que todo esto es para que no escuche nadie. ¿Qué es lo que en casa... Ustedes son casados, ¿verdad? ¿Y la mujer de ustedes tiene cuchillo de palo o cuchillo de hierro? Cuchillo de hierro. ¿Y por qué dicen que caza herrero? Ah, bueno, ese es un don que no es solo en el herrero, pues en cualquier parte. O sea, por ejemplo, donde un mecánico a veces dice un carro está de latonería, y no le lleva pintado, bien mejor el cliente le manda pintadito, pero de él tiene hecho un relajo, entonces dice, caza herrero, cuchillo de palo. Ahí se retrán, se lleva, digamos, en el hierro. ¿Pero en su casa no es así? No, también, en todo, en todo, garra y eso. ¿Cómo se llama su señora? Marcia. ¿Y la suya? No, soy soltero. ¿Este es hermano suyo menor? Menor. ¿Cuántos son? Somos diez hermanos, cuatro varones, seis mujeres. ¿Y cuántos son solteros? Siete. ¿Siete solteros? Sí, toditos ya maduros. Ya déjame pensar. Casa de herrero. ¿Algo con el palo? ¿Por qué que no se casa? No sé, no se me ocurre nada. ¿Y a usted? No, yo dentro de la familia veo mejor que, ¿cómo le digo? Como es una familia bastante hogareña, digamos, los varones nos dedicábamos a trabajar y las mujeres de la casa. Entonces, pues, no nos hacía falta tropa, cocina, todo listo. O sea, ese es un factor que... ¿En qué hermano? Bueno, al menos... Que hasta el día de hoy, hasta ahorita. ¿Y hasta ahora? ¿Cuántos años tiene? Ya 56. ¿Y tú? 58. Pero tú sí sabes que... Que las mujeres no solamente sirven para hacer comida y planchar... No, sí. Y acompañar. También hacen maravillas. ¿Sabías eso, no? Sí. ¿Sí sabías eso? Lógico. Que no todos a la mano, todos a la mano. Incluso tengo un hijo de 16 años. Ah, entonces sí sabes, pues. Claro. ¿Cómo fuiste? ¿Dónde fuiste? A Estados Unidos. ¿Fuiste a Estados Unidos? Sí, me fui a dar una vuelta. Como país, una belleza. Pero la vida que se lleva, no. Yo le veo mejor aquí. ¿Pero las gringas son simpáticas? La vida es más tranquila. ¿Pero las gringas son simpáticas? No, mejor las de aquí mismo. La grindia, ¿qué dices? Ah, entonces estás hablando que en Queens en contrato es todo parecido con Ecuador. Todo parecido aquí. Todas las comidas son mismas, sino que el sabor es diferente. No hay nada que hacer. El sabor sí es diferente. No tiene un ingrediente. Pero cuando lo hacen como material tienen el mismo sabor. Un saludo para la señora Natalí. De parte del Modesto de Ecuador. Con esta gente voy a tener que poner una herradura arriba de la cocina. Me voy a llevar una herradura y la voy a poner arriba de la cocina. ¿Ya? ¿Quiere la que esforjamos a mí, la grande? Sí. Y allá le doy. Primeramente quiero agradecerles por la visita a nuestro taller razonal. Esperando que esta no sea la primera o la última. Siempre queremos encontrarla. Llévese de recuerdo, querido amigo. Este es nuestro producto que realizamos aquí, nuestro taller. Me va buena suerte. Sí, vamos. Salud. Salud. Círrate, ¿no? Bien. Salud. 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 Gracias por ver el video.